Bueno, vos trabajaste mucho con Javier Portal, ¿lo conocías a Javier, hijo? Yo trabajé dos años, los mismos años que trabajé con El Negro. Claro. Sí, por eso. O sea, lo conocí ahí, actuando en el programa. Lamentablemente no lo pude conocer tampoco en otras situaciones, como cuando iban todos a comer. Yo siempre lo digo porque... Ah, ¿no ibas vos? No, no iba. Nunca, nunca iba a comer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estaba con mi primer marido. El tata fue mi segundo marido. Mi primer marido estaba re enamorada y, viste, yo soy un poco Susanita, entonces quería ir a mi casa a cocinarle y quería hacer esas cosas y me quería quedar tranquila en casa. Entonces se iban todos de joda. Ah, iban a comer ellos, salían. Iban a comer, disfrutando con champán. Fechoría, claro. Se comían todos, se hablaban todos. A las cosas que me perdí, chicos. Las cosas que me perdí. Estoy tan arrepentida de eso. Por eso tampoco tuve mucha relación con Javier. Eso no significa que no haya tenido alguna charla con él. Sí. Realmente siempre fue un señor. Sí. Javier siempre fue un señor. Y cuando él se enfermó, me acuerdo que lo quise llamar en una oportunidad y no me podía comunicar con él. Entonces hablo con la esposa y me dice, mira, Adriana, vos dejale un mensaje que él te va a escuchar. Entonces, por mucho tiempo le empecé a dejar mensajes pensando que él me iba a escuchar. ¿Con Marina? ¿Con Marina hablaste? Con la mujer. Sí, la que era mujer en ese entonces. Ah, la anterior, no la última. No, no, porque ya cuando ella no hablaba. Cuando estaba enfermo. No, la última. No, la última. No, la última. No, la última. Marina. Sí, Marina. Bueno, y ella me decía, él te va a escuchar. Él no te responde, pero te va a escuchar. Y así tuve un montón de tiempo dejándole mensajes de onda, de buena energía y que esto y que bla, 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 bla. Y de pronto un día, cumpleaños. Entonces me llaman de un programa, que no sé si no fue de intrusos. Mirá vos lo que te digo. Cumpleaños y la familia me había elegido para que entrara con la torta de cumpleaños. Y yo no podía porque me había operado la nariz por cuarta vez. O sea, tenía la cara así. Sí. Y lo lamenté, pero tremendamente porque para mí hubiera sido algo realmente muy, muy, muy fuerte. Y para él también porque él sabía que yo había estado con él de lejos, ¿no? Pero que había estado con él. ¿Y lo recordás al hijo en las grabaciones, a Javier, hijo? No. Y a otros hijos porque... Los sobrinos. Sí, o los... En esa época, claro, los sobrinos, los hijos de Delia, de la primera mujer, o incluso de Olmedo. Es decir, ¿qué relación tenían estos capocómicos con sus familias? Yo lo que he visto del negro, o sea, con sus hijos tenían una relación maravillosa. O sea, de mucha, o sea, mucha diversión, de mucho compañerismo. Lo que pasa es que vos conociste a los grandes. Yo conocí a los grandes, claro. O sea, y los conocí en ese momento. Claro. O sea, no tuve, o sea, nunca profundicé en ninguna relación. Tampoco me lo permitía. O sea, no me metía mucho en... Yo siempre trato de no meterme mucho en algunas internas, por más que no había internas. Pero me refiero a la intimidad, ¿no? Lo que pasa es que hay como un sino trágico, ¿no? De varios capocómicos que laburaron en esa época. Ya me decía Alberto Olmedo, por tales, con lo que vivió, por ser, cómo terminó. Bueno, hablábamos César Bertrán, tan joven. O sea, muchos casos. Pero había excesos en esa época. Había excesos también, por supuesto. Había de todo. Pero bueno, es como un sino muy trágico de varias familias. Sí, eso es lo que uno ve a través de la historia. Pero bueno, no sé. Siento que cada persona decide. Seguro. ¿No? ¿Vos los excesos lo veías, Adriana? No, yo no veía nada. Pero no era porque no quiero ver. No, no, no. No compartías. Era porque de pronto no lo... O sea, cuando vos... Cuando no estás en esa... No, no. Primero eso, primero eso, Flor. Y segundo, que tampoco veía determinadas agresiones que supuestamente se dan cuando uno consume mucho. O delirios. Maltratos. Nada de eso. Todo lo contrario. Era todo... Todo era armonioso. Con mucho, muchísimo respeto ya. O sea, nadie decía nada raro. Claro. ¿Entendés? O sea, era todo realmente... Era raro pensar de pronto eso. Después es que vos viste una etapa brillante. Sí. Justo se tocó la etapa más brillante. Y ya siendo figura también. Sí, sí. Que cambia la cosa. Cuando sos una figura, que cuando sos una mujer que está entrando en el espectáculo, sobre todo en esa época donde decían que había ciertas... Todos los productores tomaban ciertas licencias con las chicas que comenzaban para hacerle pagar el derecho de piso. Vos ya eras una figura. Vos cuando entraste a trabajar con Gerardo ya eras la chica de la propaganda. Ya eras... Sí, sí, es verdad. Tuve esa suerte. De Hitachi. La verdad que sí. Fue algo... Para mí algo mágico que nunca, nunca se me pudo haber cruzado. Pero lo que yo no viví en el medio lo viví como modelo. Claro. ¿Entendés? La presión vino antes. ¿Te enteraste que la novela que está ahora en Argentina es Tierra de Amor y Venganza, que se trata del tema de las bebés, más de una vez hicieron una suerte de referencia a vos? Ah, no, no sabía. Bien, con mucho cariño, muy bien hecha, que es como Justina Bustos. Es una mezcla de Susana Jiménez, pero también tiene algo tuyo. No, no, no sabía. Sí, en la mirada del productor, porque es como un Gerardo Sofovich, el personaje de Juan Gil, pero en la mejor onda, ¿no? Hacia el recuerdo de lo que... Bueno, me encanta, me encanta, bueno, no tenía idea. Pero bueno, lo que les quiero decir es que quizá en todas las etapas, incluso en otro tipo de trabajo, también se sufren determinadas cosas. Claro, claro. Que por eso todo en la vida depende de uno. Está bien, pero hay trabajo... Todo en la vida depende de uno. Pero hay trabajos que dependen más del cuerpo. Entonces, eso es lo que se remarcaba en esa época. O sea, a pesar de que eran trabajos que tenían que ver con el cuerpo, porque hay que reconocerlo, porque más allá de todo, el Mano Santa y todo el amor que le tenemos a Almero y todo lo que fue, había algo que tenía que ver con tu cuerpo. Sí, claro que sí. Había un respeto, que no era lo general ni lo común y le pasa a todo el mundo en todos los laburos. Exactamente. A eso vamos. Sí, sí, sí. Y fíjate, qué ironía, ¿no? Porque de pronto la gente ha marcado tanto ese sketch. Y si realmente la gente supiera la interna real... Contala, contala. ...que se vivía ahí con respecto al respeto, realmente hay mucha gente que se quedaría con la boca abierta. Y soy la única que está con vida en sí, de esta época. De verdad. Porque creo que del programa de negro, creo que es escaso. No, no, no. Están en Romero y Silvia Pérez. Y Silvia Pérez. Pero bueno, tres. Me da mucha intriga. ¿Cuál era la interna? De mucho respeto. Ah, bueno. ¿Cómo? De mucho respeto. Almedo amaba a la interna. O sea, no era que porque me tocaba acá, me apretaba más de la cuenta, o porque me aplastaba contra la pared. Y no se pasaba, no aprovechaba. Trataba de pasar la mano por algún lado que no corresponde. No, nada de eso, chico.